Según el director del área metropolitana, Rodolfo Torres Puyana, factores asociados a la temporada invernal incidieron directamente en la mejoría de los índices y la notable reducción del material particulado en el aire. Podemos estar tranquilos, seguimos teniendo una calidad del aire óptima y seguimos sumando esfuerzos y tratando de que esto se mantenga a lo largo del tiempo porque para nosotros es primordial respetar, cuidar y aportar a que esto mejore o sea cada vez mejor. Y es que a comienzos del año las mediciones de calidad del aire evidenciaban un nivel preocupante, no obstante los fenómenos meteorológicos contribuyeron en la mitigación del riesgo. En donde nos indica que el estado de la calidad de aire para el mes de mayo obtuvo un índice de calidad de aire bueno. Esto quiere decir que entre el 70 y el 80% de los días moderados estuvimos dentro de los rangos establecidos dentro de la resolución 2254. Esto obedece a ciertos factores, a diferentes factores. Uno, las condiciones meteorológicas, pues digamos las constantes lluvias han permitido que estos contaminantes disminuyan sus concentraciones y dos, las condiciones meteorológicas actuales, digamos como la radiación solar, dirección y velocidad del viento, lo que permiten una adecuada dispersión de los contaminantes. Ahora los actuales resultados se compararán con las cifras que arroje la jornada del día sin carro y sin moto el próximo 26 de junio en Bucaramanga.